Música Muy emocionado porque ya estamos empezando otra vez la carrera Extrañé a mis compañeros porque había pasado un mes completo sin poder verlos Me recibieron bien en la entrada, tuve una orientación que me ayudó mucho para poder llegar a mi salión de clases en sí Sí, me ha parecido muy bonito el recibimiento de los estudiantes Música En este segundo ciclo me he sentido bien porque los profesores que me han tocado han sido buenos, chéveres y estoy empezando bien Lo que más me ha agradado ha sido el trato que tienen los docentes hacia nosotros Es muy amplio el espacio que tenemos para poder realizar nuestras actividades La infraestructura también ha mejorado, sí ha habido un cambio Estamos tratando de que los cursos estén vinculados a los espacios culturales que la universidad brinda Música Bueno, lo que me motivó en sí fue que tenía la carrera de educación inicial Porque como sabemos en muchas universidades no existe esta carrera Vi su currículo y me gustó mucho de lo que trataba, los temas Yo principalmente conocí a esta universidad por un familiar Y debido a su carrera laboral de ahora como que me gustó y me llamó bastante la atención esta universidad Y por eso decidí dirigirla Estoy emocionado por terminar la carrera de psicología y especializarme en psicología organizacional Aprender lo más que pueda en esta carrera y aprovechar a lo más posible Lo que nos están enseñando los profesores, los que son muy amigables también Me llama la atención trabajar como docente o en el campo de la investigación Música Desearles un buen inicio de este semestre 2023-2 Y que estén atentos a las actividades, también atentos a las publicaciones que saca la universidad Ellos son parte también de estos procesos y pueden también acceder a estas oportunidades que brinda la universidad Somos Uiete Somos UCEACH ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina